¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificados casos de COVID-19? Sí, la probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es muy baja y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.